La lluvia sigue el aumento y todavía sigo mareada. Hoy fue un día bastante largo, no sé qué hacer ya con mi vida. Vuelvo nuevamente al círculo vicioso del cigarrillo. Quizás mañana me bañe para quitar el espanto de mi cabeza, que da vueltas y vueltas y no para. Mi delineador se ha corrido. No sé si por las lágrimas o por mis manos, que se tratan picadas de tanto pensar. Pensar en que está mal. Pensar en que puedo cambiar. Pensar en el amor, la amistad y el pimiento en este mundo. Lo único que puedo asegurar es que termine hace una etapa y te rompa en el corazón. Realmente me esfuerzo en este mundo, pero al final del día la única persona que quería impresionar es a mi mismo. Y ni eso no. Soy feliz a mi manera. Y si eso es tristeza, entonces soy una puta para ver el amor. Un día quiero el amor de mi vida y al otro prefiero no terminar. En este momento me encuentro encerrada en mi infierno de cuatro paredes. Una roja para el amor, otra negra para la negación, una verde para la aceptación, una naranja para la vida. Pues el fuego es lo más parecido a ese color, vibrante, chirriante. En el medio, sentada en la esquina de la negación y olvido. Pero el terremoto comienza a equivocar en la otra esquina, la de la aceptación y el amor. Olvido y amor. No sería irónico caer en la esquina de la aceptación y la negación. Miraban más allá al horizonte. Los autos pasaban. Las voces de mis amigos ya ni caso les hacía el pasar. Ellos hablaban tranquilos y yo, ni sus espíritus. Quizás necesitaba paz, tranquilidad, una botella de boca para olvidar las penas. Lo único que sé es que la máquina en mí no para de trabajar y no cambia el sitio. ¿Sabían que los ojos son las puertas del alma? Los míos particularmente son verdes. O azules. O amarillos. La verdad no tengo idea. Algunas personas me gustan una cosa y otras personas me gustan. La humanidad es una masa confusa. Nunca se decide por una sola cosa. Supongo que ahí empieza mi rareza de autenticidad. Porque es lo primero que la gente mira de una persona. Sus ojos. Su cara. Sus imperfecciones. Sus sentimientos. Sus deseos. Todo eso está en el rostro del ser humano. ¿Nunca te pusiste a pensar en el paso del tiempo? ¿Cómo rápidamente te levantás y dos segundos después ya te estás preparando para dormir nuevamente? Me pregunto ¿Quién habrá inventado el concepto de tiempo? ¿Quién se puso a pensar en cómo el sol y la luna iban y venían todo el tiempo? ¿Y cómo quizás eso tenía algo que ver con el movimiento de las guerras en la que estaba parada? ¿O cómo influye el paso de las horas en el organismo? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo no empecemos los mismos? Es fácil salir a buscar estas cosas en internet. Googlearlas rápidamente. Nuestra generación cuando no encuentra la respuesta hace lo posible por el contrario. Estamos atrapados en la tecnología. Que para muchos puede ser coincidencial para la sociedad. Yo creo que todavía existen los aspectos que se tienen. En resumen. Me contento pensando que el paso del tiempo es rápido porque disfrutamos de los días haciendo algo que nos gusta. O dándole la vuelta a algo que detestamos pero logramos hacerlo divertido. Todos sabemos cómo pasa el tiempo y cómo eso nos afecta. Pero la pasión es lo que realmente nutre en nuestras caras. En cierto punto todos somos inmortales. Nuestro cuerpo sufre con lo segundo. Que nuestra energía vivirá para siempre en el aire. Aplausos. 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 Aplausos.